Gigantes de 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 La Costa Seguimos la cumbia sabrosita Este es el puertorriño de Veracruz Para que no hay un goce La cumbia Gíris Y oye que sabor Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la pala sea muy corta, que prefiero un pantalón Que con esa mini pala pensará que es de lo peor Tiene muy grande su boga con este lapi labial Va del nuevo al tocador y se lo empieza a cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top Que una luz a más clarita le combina la mejor Que a las manos no le lucen como un esa natural Va corriendo por espalda y se las empieza a pintar ¡No! ¡Sabor! ¡Sabor! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo se lo empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con spray Ya su piel está reseca, se la tiende a conectar Saca mil cremas del pozo, se las empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le olvide el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se le pierda la ceja, se se lavará los dientes No! No! Todo el mundo las manos arriba Y dice Fuerza broso Con Luis Y su fuerza tropical Picadito, picadito Yeah, yeah, yeah Uno más, uno más No Nominando los sentidos DJ Balls Mix